Vive Castilla y León, en Vive Radio, con Iván Álvarez. ¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bienvenidos a Vive Castilla y León. Son las 2 y cuarto de la tarde. Es miércoles, 13 de marzo de 2024. Y vamos en directo hasta las 3 en punto. Llevamos desde la 1 en esta sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, contándoles todos los asuntos, todas las historias que son noticia y que merecen ustedes saber hoy en nuestra comunidad, en Castilla y León. Ahora tenemos 45 minutos por delante para contarles muchas más cosas. Nos pueden escuchar a través de la FM de Toda la Vida, en nuestra página web www.viveradio.es, en todas nuestras plataformas de streaming y de podcast y en las redes sociales de Vive Radio. Como siempre, con el sonido perfecto de nuestro técnico Ángel de Jesús. Vamos a repasar las diferentes cuestiones que tienen que ver con la actualidad política en Castilla y León. Lo comentábamos a la 1 en la portada de este programa, que hoy se celebra la primera sesión de un nuevo pleno de las Cortes de Castilla y León. Enseguida, a las 4 de la tarde, dará comienzo en el hemiciclo, como decimos, esa sesión en la que estará presente nuestro compañero David Alonso y que nos va a contar en unos minutos cuáles son las principales cuestiones que se van a tratar. Vamos a hablar sobre todo también de ese proyecto de ley, del juego y de las apuestas de Castilla y León, que, como decimos, salvo sorpresa, se va a aprobar mañana en las Cortes de Castilla y León. Vamos a repasar los diferentes asuntos que también tienen que ver con la actualidad política en nuestra comunidad. Escucharemos a Mariano Veganzones, escucharemos al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, a la consejera de Movilidad, María González Corrar. En definitiva, diferentes actores que tienen que ver con la actualidad política de Castilla y León. Y tenemos más asuntos con los que vamos a llegar, lógicamente, a las 3 de la tarde. Son las 2 y 17 minutos, no se muevan, están escuchando Vive Castilla y León. Y como decimos, esta semana volvemos a estar pendientes de las Cortes de Castilla y León. Se celebra un nuevo pleno en el Hemiciclo Autonómico, pero la fecha es diferente a la que estamos acostumbrados. Normalmente, el pleno se celebra en dos sesiones, la tarde del martes y la mañana del miércoles. Pero en esta ocasión, se ha retrasado un día. Comienza esta tarde, a partir de las 4 y media, y continuará mañana jueves. El que nunca falla, aunque cambien las fechas, es David Alonso, jefe de sección del área de Castilla y León, de los periódicos de Promecal. David, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Iván. ¿Cuáles son? Porque te ríes, te va a dar tiempo a comer. No, por la introducción y porque sí, en dos horas, literalmente, hay que estar en las Cortes. Te va a dar tiempo a comer, a hacer la digestión, hasta pegar una cabezada antes de que comience un pleno, que como decimos, se iniciará a las 4 y media. ¿Con qué cuestiones, con qué asuntos principales que se van a debatir durante estos dos días en el Pleno de las Cortes? Si te parece, empezamos con esas preguntas al presidente de la Junta, a Alfonso Fernández Mañueco, que dará en inicio, como siempre, al Pleno de las Cortes, que empieza esta tarde a las 4 y media, como has comentado, y finalizará mañana a eso de las 3 de la tarde. Una sesión de control al presidente que arrancará el líder de la oposición, el socialista Luis Tudanca, que pedirá al presidente de la Junta explicaciones sobre el contrato de 15 millones de euros adjudicado en una empresa vinculada a un investigado en el caso de la Perla Negra. Un macrojuicio que se está celebrando estos días aquí en Valladolid. Las otras dos preguntas al presidente tendrán ya un carácter muy local. En primer lugar, el portavoz de Soria Allá, Ángel Ceña, pedirá información sobre qué trazado ferroviario apoya a la Junta para conectar Soria con el Corredor Atlántico y el Mediterráneo. Mientras, Pedro Pascual, de por Ávila, hará lo propio sobre cuáles son los proyectos más importantes para la provincia de Ávila, en este caso. En cuanto a las preguntas orales, desde el PSOE volverán a la carga con cuestiones sobre el ya mencionado caso de la Perla Negra. También van a pedir una valoración sobre la renovación del plan infocal de incendios, del nuevo plan de carreteras o sobre las ayudas a los ayuntamientos. Una doble sesión plenaria que volverá también a contar con uno de sus grandes clásicos. Y es que el PSOE, una vez más, vuelve a llevar una nueva propuesta para reprobar al vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo. Con esta creo que ya van cuatro o cinco en dos años que llevamos de legislatura. En este caso, el motivo es la defensa que García Gallardo hizo en su momento de las críticas del líder de Vox, de Santiago Aguascal, sobre la Universidad de Salamanca. Y ya por último, y mañana, se debatirá y votará el proyecto de ley que modifica la normativa sobre el juego en Castilla y León. Y precisamente a esta modificación de la ley del juego y de las apuestas de Castilla y León, vamos a dedicar el siguiente espacio en la sintonía de Viverradio. Los procuradores van a debatir sobre un asunto que, salvo cambio de guión inesperado, se va a aprobar mañana en el Pleno de las Cortes. Se trata de un proyecto de ley del juego de Castilla y León que, según el Partido Popular, busca una regulación del juego mucho más exhaustiva y más garantista, con el objetivo, dicen los populares, de favorecer una lucha más eficaz contra las adicciones y una mayor protección de las personas más vulnerables, especialmente de los jóvenes. Diego Rivera, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes. Una modificación de la ley que va a implicar novedades normativas importantes para este sector. Y una de ellas será la del reglamento que regule la actividad publicitaria de patrocinio y de promoción del juego y de las apuestas que estará sujeta a autorización administrativa previa. La nueva ley obligará a que todos los locales de juego tengan un control a la entrada, es decir, una persona responsable de controlar el acceso de las personas a las salas de juego. Y propone también una distancia de 300 metros entre establecimientos de juego y se amplía a 150 metros la distancia mínima de estas salas con respecto a los centros de enseñanza arreglada. Ya les adelantamos a los oyentes de Viverradio que esta nueva ley llega con polémica antes incluso, Diego, de haberse aprobado. Sí, el PSOE va a presentar enmiendas y su voto no será favorable. Y el resto de los partidos de la oposición tampoco la van a apoyar. Argumentan que estas medidas solo favorecen al desarrollo de un sector que está generando, aseguran, problemas serios a muchas personas con adicciones al juego. La nueva ley será promulgada en un año que se espera que sea provechoso para la industria en Castilla y León. Desde la comunidad ya se ha anunciado una proyección total de 60 millones de euros en recaudación de juego para este año 2024. Hay que destacar también los beneficios fiscales en la modalidad de tasa fiscal sobre los juegos de azar. Estos beneficios incluyen tarifas reducidas del 15% para casinos y salas de bingo electrónico que mantengan su plantilla de trabajadores respecto al año anterior, promoviendo la estabilidad laboral en este sector. Lo cierto es que esta nueva ley de juego, que previsiblemente se va a aprobar mañana en las Cortes, ya debería haberse puesto en marcha el año pasado, en 2023. El sector lleva esperando cuatro años desde que se inició el proceso para actualizar la normativa vigente desde 1998. Este retraso conlleva que las medidas acordadas para prevenir y proteger a personas vulnerables estén paradas. También retrasa que se soliciten nuevas licencias de establecimientos de juego. Actualmente hay 17.414 establecimientos de juego y apuestas en activo en la comunidad. La mayoría son máquinas, salones de juegos y casas de apuestas. Como pueden comprobar, son muchas las cuestiones en relación a este asunto y para tratar de dar respuesta a todas ellas, vamos a saludar a dos protagonistas en la sintonía de Viverradio. Ángel Aranzana es el presidente de FECILJAR, la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados. Hola Ángel, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Iván. Y Jesús Serrano es el portavoz de la mesa interterritorial del juego en nuestra comunidad. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, muy bien, gracias. Enseguida hablamos de la nueva ley que se va a aprobar en las Cortes, pero antes vamos a tratar de explicar cuál es la situación actual en Castilla y León. Esta primera pregunta es para los dos. Vamos a comenzar por Ángel, por ejemplo. ¿En qué punto nos encontramos en este momento respecto al juego y a las apuestas en nuestra comunidad, Ángel? Bueno, pues en este momento está una moratoria para no poder abrir más o menos de juego ni casas de apuestas. Tenemos ningún local de juego en Castilla y León. Bueno, que finalizará mañana si se aprueba la reforma de la ley de juego o si no se aprueba, pues el 5 de enero del año que viene. Esa es la situación, ¿no, Jesús? Bueno, al respecto, si lo contemplamos desde el punto de vista de la posibilidad de apertura de locales, así es. No obstante, el hecho de que si no se llegara a aprobar la ley o cuando se apruebe la ley no quiere decir que se puedan abrir muchos más locales, porque todos están sometidos a una planificación. Vamos a conocer de dónde venimos, qué ha ocurrido en los últimos años, porque la legislación vigente no ha permitido la apertura de nuevas salas de juego en los últimos cuatro años, y esto ha provocado, lógicamente, que el número de establecimientos haya bajado. Hemos pasado de los 18.374 locales en los que se podía apostar en el año 2018 a los 17.414 que se han registrado al cierre del año 2023. Es decir, casi 1.000 locales, 1.000 lugares, 1.000 máquinas menos para poder apostar cinco años después. ¿Cómo valoran esto? Por ejemplo, desde la mesa interterritorial de juego en la comunidad, Jesús Serrano. Efectivamente, se ha producido un descenso significativo pasando a unas 13.000 máquinas en la actualidad. Y los establecimientos, pues estamos hablando de establecimientos de bingo, actualmente hay unos 17, y San Lunes unos 125, esa es la realidad. Los otros son máquinas recreativas. ¿Y cómo lo valoran? Desde la mesa interterritorial del juego, nuestra comunidad, este descenso en el número de máquinas dadas de alta, de salas de bingo y demás establecimientos. Bueno, pues lo valoramos de una manera realista. Esto lo que hace no es sino obedecer a una adecuación a la realidad y a la demanda necesaria. Igual la oferta antes estaba sobredimensionada y el propio mercado lo ha adecuado a las circunstancias. Se ha producido una sensible reducción de las máquinas recreativas y de los establecimientos. Y no obstante, como decía al principio, existe una planificación en cuanto a establecimientos, de forma que la entrada misma de la ley no permite la apertura de establecimientos a libre abendrío, sino que se tienen que seguir determinados parámetros de distancia, población, etc. ¿Y cuál es la visión respecto a este asunto desde FECILJAR, desde la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores de Azar Rehabilitados, Ángel Aranzana? Nosotros, mira, hace años ya, en el 2016, creo recordar, que tuvimos una entrevista en la que estaba el actual consejero de Presidencia, Miguel González Gago, que estaba el secretario de Sajucal, Luis, no me acuerdo el apellido, perdona. Y estaba yo, y bueno, yo ya se lo comentaba antes de entrar al programa, que había demasiadas casas de apuestas en Castilla y León, vamos a hablar de juego, casas de apuestas, que no había tanto jugador para tanto local. Bueno, pues el tiempo nos ha ido dando la razón y se ha ido viendo como el propio sector del juego se va autorregulando y, bueno, pues van cerrando locales que realmente tienen un poco afluencia de público, porque no pueden mantenerse. Lo que decía Jesús, pues es así, o sea, el dato que has dado serán de máquinas tipo B, activas en Castilla y León, en los que están implícitos no solamente los anos de juego, las casas de apuestas, vingos y casinos, sino también el sector de la hostelería. Comentaba usted, por ejemplo, y hacía mención al consejero, a Luis Miguel González Gago, que el pasado mes de octubre se reunió con representantes autonómicos de vingos, de máquinas, de casas de apuestas, de casinos y también de salones. Y en aquella reunión el consejero González Gago trasladó el apoyo de la Junta al juego como una actividad económica y empresarial normalizada, lógicamente bajo unos parámetros, bajo unos controles y una legislación. Pero no sé qué les parece ese mensaje trasladado por el consejero en aquella reunión del mes de octubre. El mensaje es absolutamente de esto, de una actividad normalizada. El juego es una actividad económica y de ocio como cualquier otra, pero si cabe intervenida como ninguna otra. Es decir, que está fiscalizada, controlada al más alto nivel y bajo los más estrictos parámetros de seguridad, transparencia y prevención de conductas de juego patológico. Entonces, desde ese punto de vista, tiene unas altas, tiene una regulación y tiene una fiscalidad muy alta y por lo tanto cualquier apoyo a una actividad económica, bienvenido sea. Esta es la situación actual en nuestra comunidad en Castilla y León, pero vamos a hablar sobre esa nueva ley que previsiblemente se va a aprobar mañana en las Cortes. ¿Qué va a suponer la modificación de la legislación de la Ley del Juego y de las apuestas de Castilla y León, Jesús? Bueno, en primer término, es una reforma de la Ley 498. Existía ya desde ese año y sí que acomete una reforma importante del texto, del cual destacaría inicialmente que la práctica totalidad de los artículos reformados han sido fruto del consenso entre los agentes intervinientes en el juego. Esto es muy importante destacarlo. Quiero decir, aquí se hicieron las alegaciones conjuntas desde la mesa intersectorial en la que están representados los subsectores de juego, los sindicatos y los jugadores en rehabilitación. Y por tanto, creemos haber recogido todas las sensibilidades del juego privado de Castilla y León, destacando fundamentalmente lo relativo a la planificación de las actividades y destacando, como no puede ser de otra manera, y Ángel lo dirá mucho mejor que yo, pues todos los aspectos de juego responsable y de prevención de conductas patológicas de esta actividad. Eso es lo más importante a mi juicio. Claro, porque como comenta Jesús, Ángel, en este caso, Feciljar, está representada en esa mesa interterritorial de juego en la comunidad, aunque incluso antes de aprobarse la nueva ley ya llega con polémica. Ya conocemos todos cómo son los debates entre los representantes políticos y en este caso los partidos de la oposición dicen que no lo van a apoyar. Argumentan que estas medidas solo favorecen al desarrollo de un sector que está generando, y abro comillas, problemas serios a muchas personas con adicciones al juego. ¿Cuál es la opinión al respecto desde Feciljar? Bueno, la ley sí que ha llegado consensuada a las Cortes. Desde luego que todas las enmiendas que han presentado el resto de los partidos políticos, el PP y Vox las han rechazado, pero realmente las peticiones que se le han seguido haciendo desde la mesa intersectorial en la que estábamos representados, se han llevado a cabo. Y no al 100%, porque, por ejemplo, en distancias pedíamos más distancia, pedíamos 300 metros, por eso se tuvo que regularizar, en lo que digo, la mesa intersectorial. Pero sí que hay unos aspectos de apoyo a las asociaciones de jugadores patológicos, como es la creación de una mesa de seguimiento, de cumplimiento de la ley, de la creación de un programa de ayuda a la ludopatía. Y, bueno, en esas mesas vamos a estar representados. O sea, que la ley va bastante bien consensuada. Una frase que les he comentado yo tanto al Partido Popular como a Vox, que la tenían que quitar y poner otra diferente, y una palabra que la tenían que cambiar de orden, es todo lo que he visto yo ahora en esta presentación que va a haber. Espero que para esas dos cosas que les he pedido, que son, ya te digo, minucias, que no alteran para nada la reforma de la ley, pues la lleven a cabo. Ya lo están escuchando, en principio hay consenso entre todos los actores que forman parte de esa mesa interterritorial del juego en la comunidad, pero acaba de comentar Ángel, el presidente de Ciciljar, un aspecto importante, el asunto de la distancia, que es una seguramente de las principales polémicas o de las principales cuestiones que siempre se debaten. Hay representantes que incluso llegan a pedir un kilómetro de distancia entre estas salas, entre estos establecimientos del juego, y, por ejemplo, los colegios o los institutos. ¿Cuál es la distancia actual y si se va a modificar con respecto a la nueva ley? ¿Si va a ampliarse o no? Vamos a ver, yo creo que ese es un debate absolutamente maniqueo. Quiero decir, hablar de distancias entre locales, lo primero que hay que decir es que para entrar a un local de juego específico tiene que existir, existe un control de admisión previa en el que solo pueden acceder mayores de edad y las personas que no estén prohibidas o autoprohibidas para la entrada. ¿Te piden el DNI en la puerta? ¿Es así? No, no. Te piden el DNI en la puerta, se registra la entrada y se verifica que no esté incluido en un control, en el registro de interdicciones del juego de prohibidos. Correcto. Con lo cual, eso ya tiraría por la borda cualquier argumentación respecto a las distancias, porque nunca podría entrar, por mucho que estuviera a tres kilómetros o a cien metros, nadie que así no cumpliera los requisitos. Eso por una parte. Por otra parte, hablar de un kilómetro en ciudades de Castilla y León pues es tanto como prohibir el juego directamente, porque significaría, pues no sé, sacar de cualquier ciudad las actividades de juego que entendemos que son tan legítimas y tan lícitas como cualquier otra y tan legalizada. Y en tercer lugar, se han habilitado las distancias a centro de formación están en 150 metros y entre locales en 300 metros. Además, en locales determinados, como son los casinos, solo puede haber los que existen en la comunidad actualmente y en los bingos están contingentados por población, por número de habitantes. Con lo cual, es que hablar de distancias por decir, no, mire, en vez de 300 tienen que ser un kilómetro o dos, nos parece que es un debate inútil. Y por último, es que en este debate del juego deberíamos meter a todos los actores del juego. Es juego privado, directo a esa regulación de distancias, de contingentación, de registro de admisión y de prohibidos. Y nos gustaría que otros juegos que son de plena actualidad y que generan también conductas de ludopatía, como pueden ser los rascas de la ONCE, tuvieran también esos filtros que tiene el juego privado. Esto para deshacer los argumentos que algunos alegremente dicen que se favorece a un sector. No, es todo lo contrario. Es decir, que aquí nosotros estamos hiperregulados en un sentido y lo consentimos y lo admitimos y lo agatamos y otros no tienen distancias ni registros ni nada por el estilo. ¿Por qué? Por ejemplo, ya ha hecho usted mencionar a ello, Jesús, desde la ONCE y desde el CERMI han denunciado directamente que esta nueva ley del juego va a chocar con la normativa nacional y que va a favorecer directamente a estas salas, a estos establecimientos de juego privados. Eso es absolutamente falso y es una interpretación absolutamente torticera y nos sometemos a cualquier debate serio en cualquier medio de comunicación con el correspondiente moderador para demostrar que eso no es así. La legislación que ahora se reforma mantiene el estatus quo que la ONCE y SELAI han tenido con anterioridad. No afecta para nada a juegos o a dispensación de boletos o de sorteos en la forma que antes lo venían haciendo. Lo que les impide es el poder instalar terminales de juego alegremente en cualquier establecimiento y sin cumplimiento de ningún requisito, sino sometiéndose a los mismos que tuviera la actividad privada. Esto nos pone en situación de igualdad. Pero respeta, como digo, respeta lo que anteriormente venía contemplando la norma. Quiero contestar yo también sobre el tema de las distancias y de esto que estáis hablando. El tema de las distancias, bueno, pues se habló al principio de 300 metros, no ha podido ser, son 150. Y más que el establecimiento de juego, lo que llaman mucho es la publicidad que tiene fuera. O sea, destaca perfectamente que ese establecimiento es un salón de juegos o una casa de apuestas, porque se ve en las paredes la empresa que ha suministrado las máquinas a la persona que ha abierto el local. Entonces sí que es verdad que nos gustaría mucha más distancia, pero estamos en eso, estamos en Castilla y León. Tenemos unas ciudades grandes como Valladolid y León, pero tenemos ciudades muy pequeñitas como Segovia, Zamora, Valencia. Bueno, pues es lo que decía Jesús, es una prohibición directamente, algo que no se puede hacer, porque chocamos con normas no solamente estatales sino con normas europeas de libre comercio. Con lo cual nos veríamos inmersos todos los días, estaríamos todos los días en el juzgado peleándonos. En cuanto a los sectores de juego, ya lo ha estado comentando Jesús, tenemos una parte que es la privada, que es la que se va a regular aquí, pero tenemos el mayor operador de juego de España, que es el Estado, con Selae, y tenemos a la ONCE con el juego semiprivado. Los dos, tanto el Estado como la ONCE, siguen pudiendo hacer publicidad toda la que quieren, bueno, ya se ve, a cualquier hora del día, en cualquier momento, sobre todo anunciando los rascas y lo feliz que vas a hacer porque te va a tocar. Y bueno, pues eso también se tiene que regular a nivel estatal. O sea, si se regula una ley para que no se pueda hacer publicidad sobre juego, hay que meter a todos los sectores, no solamente a los privados, hay que meter también al sector público y al semipúblico. Utilizando una palabra un poco así, que si jugamos tenemos que jugar todos, y si hay que pagar, tienen que pagar todos. O sea, no vale que unos paguen y que los otros no se lo lleven. Y reconociendo la gran labor social que hace la ONCE, y todo el trabajo que da y todo. Pero el juego es el juego. O sea, que si tú vas a tener unos ingresos por juego directos, eso tiene que tributar y tiene que tributar, y tiene que beneficiarse toda la sociedad, no solamente una empresa. Y me gustaría poner el foco también, Ángel, lógicamente en los usuarios. ¿A cuántas personas atiende FECILJAR en este momento en nuestra comunidad? Pues mira, las asociaciones que componen FECILJAR ahora mismo están atendiendo a 400 personas. La asociación más grande es Agupareva, aquí en Valladolid, que tenemos a 208 en tratamiento, y 32 que se han incorporado en el escenio que llevamos de este año. Y bueno, pues tratamos a toda la familia, no solamente a la persona afectada por el juego. O sea, el tratamiento va para toda la familia. Y normalmente el perfil de la persona que acude, aunque se trata de toda la familia, más hombres que mujeres, gente joven, un poco más mayor, ¿cuál es ese perfil? Pues más hombres que mujeres. Hay estudios que dicen que un tercio de los jugadores son mujeres, pero las mujeres no sé por qué no acuden a los centros de ayuda para dejar de jugar. Edad de unos 38 años, últimamente con más estudios, más juego presencial que online, por lo que estamos viendo estos dos últimos años. Y bueno, es el perfil que vamos teniendo ahora mismo. Y ya la última, yo creo que esta me la pueden responder los dos, tanto Ángel como Jesús. ¿Cuándo se puede dar cuenta una persona que es adicta al juego? ¿Qué patrones están establecidos para detectar este tipo de conductas? Tanto si las sufrimos nosotros en primera persona, como si las puede sufrir alguien de nuestro entorno. Vamos a ver, hay un cambio de personalidad en la persona que pasa de juego problemático a juego patológico. En el juego problemático ya esa persona tiende a gastarse más dinero del que tiene, hace jugadas más arriesgadas para intentar recuperar lo perdido, bueno, pues abandona un poco estudios, trabajo, digamos que un poco de olvido también familiar, del trato con la familia. Y ya cuando pasamos al jugador patológico, pues ya lo principal para esa persona es la búsqueda incesante de dinero para seguir jugando. Seguir jugando como sea. Sigue en la mente de esa persona que, bueno, que es una mala racha, que lo que va a hacer es tener un día de buena suerte, recuperar todo lo perdido y pagar las deudas, pero eso no llega nunca y si llega algo de dinero, bueno, pues se vuelve a invertir otra vez en juego. Pues esta es la realidad, esta es la situación en cuanto al juego, en cuanto a las apuestas en nuestra comunidad, porque ya lo saben, mañana jueves, día 14 de marzo, se va a aprobar previsiblemente en las Cortes de Castilla y León esa nueva ley del juego y de las apuestas en nuestra comunidad. Queríamos conocer la realidad y queríamos hacerlo con dos protagonistas que sin duda tenían mucho que aportar a este asunto. Ángel Aranzana es el presidente de FECILJAR, la Federación Castellano y Leonesa de Jugadores Azar Rehabilitados, y Jesús Serrano es el portavoz de la mesa interterritorial del juego en nuestra comunidad. Ángel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Jesús, gracias también a ti, un fuerte abrazo. Muchas gracias. Viverradio. En Viverradio vive la actualidad, vive tu ciudad, tu provincia, con los protagonistas, la mejor música y los mejores planes. En Viverradio, vive lo tuyo, vive tu radio. Escucha todos nuestros podcasts completos en cualquiera de las plataformas. Amazon Music, E-Vox, Pubimo, Spotify, Apple Podcasts, Podcasts, Vox, Deezer, Podcast Adi, Radio Public y Spreaker. Mantente al día de la actualidad local y provincial y descubre todas las claves de lo que pasa en Castilla y León. En Viver, vive lo tuyo. El sector primario en Castilla y León es el protagonista cada mañana en Viverradio. Desde las 7 y 10 de la mañana, de lunes a viernes, de lunes a viernes, Jaime Sánchez Cuellar te ofrece toda la actualidad informativa relacionada con la agricultura y la ganadería para estar al día. Vive el campo. De lunes a viernes cada mañana. Vive el campo. Aquí. En Viverradio. Vive Castilla y León en Viverradio. Con Iván Álvarez. Recordarán que hace un mes aproximadamente en esta misma sintonía, en la sintonía de Vive Castilla y León, les contábamos, les informábamos sobre ese cambio que se iba a producir en la emisión de la señal a través de nuestras televisiones. Esa señal estándar que llevábamos siguiendo desde hace muchos años, se apagaba, se ponía en negro y comenzaba a emitir todos los canales de nuestra TDT en formato HD, en formato alta definición. Esto, pese a que ya estaba informado, pilló por sorpresa a muchos usuarios en nuestra comunidad, sobre todo aquellas personas mayores en las zonas más rurales que no eran conscientes de ello. Claro, se encontraron con esta situación. Encendían la televisión, no podían ver los canales de un día para otro. Hay dos opciones, o comprar nuevos televisores en alta definición o adquirir esos receptores, esos conversores de señal, convertidores de señal para poder ver la televisión a través de la TDT. La demanda fue altísima, los precios se dispararon y muchos usuarios de Castilla y León no pudieron acceder a estos dispositivos. La Junta anunció medidas, anunció ayudas para contribuir a que todas estas personas pudieran presenciar la televisión, pudieran verla y lógicamente no se quedarán sin disfrutar de este servicio básico. Pues bien, a partir de mañana ya se podrán solicitar, como decimos, estas ayudas para que los castellanos y leoneses puedan recibir correctamente la señal en alta definición. Adriana Díez, ¿qué tal? Muy buenas tardes, cuéntanos. Muy buenas tardes, Iván. La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral, ha asegurado que con esta iniciativa se confirma el compromiso de la Junta con el medio rural en vista de la falta de atención y diálogo del Gobierno de España con nuestra tierra y nuestros pueblos. La Junta de Castilla y León ha reclamado en tres ocasiones en los últimos seis meses al Estado por escrito su implicación en la gestión de estas ayudas y el destino de fondos a los ciudadanos del medio rural de Castilla y León. A día de hoy no hemos recibido de respuesta. El objetivo es facilitar el acceso al servicio de interés general de televisión en HD mediante la adquisición de equipamiento y realización de instalaciones individuales de sistemas de televisión vía satélite SAT-TDT en zonas de Castilla y León con carencias de cobertura de televisión terrestre en formato de alta definición. La consejera también ha especificado la cuantía y dotación presupuestaria, además de los requisitos de los receptores afectados por estas instalaciones. En cuanto a la cuantía y la dotación presupuestaria, la convocatoria cuenta con un presupuesto inicial de 500.000 euros pudiendo ser ampliado hasta el millón de euros y la cuantía individual de cada una de las ayudas tendrá un límite máximo de 400 euros. Será para la adquisición de los receptores, junto también podrá cubrir el coste de la instalación y en su caso de la propia antena si es necesario. En cuanto a los requisitos de los receptores, los receptores y las instalaciones en su caso deberán estar realizadas obligatoriamente por un distribuidor autorizado, cuyo listado puede consultarse en el portal nacional www.sat-tdt.es. Este portal es el único mecanismo habilitado por el Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública para solicitar el alta de este receptor. El plazo de presentación de solicitudes comienza mañana y estará abierto hasta el 30 de junio. Las solicitudes se podrán presentar de forma electrónica o conforme al modelo normalizado que estará disponible en la sede electrónica de la Administración de la Comunidad de Castilla y León y también de manera presencial en cualquiera de los registros y lugares previstos de la propia normativa. Más asuntos relacionados con la actualidad política de Castilla y León. Esta mañana el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones, ha justificado la auditoría anunciada por su departamento sobre los gastos derivados de las visitas a empresas de los sindicatos para la prevención de riesgos laborales por transparencia. Esas son las declaraciones de un Mariano Veganzones que justificaba, así como decimos, esas auditorías de los gastos a las visitas de las empresas por parte de los sindicatos. Y en cuanto a las prácticas, en cuanto a las mediaciones, pues bueno, lo primero que se puso encima de la mesa fue el precio desorbitado de las mediaciones, siete veces superior, como dije en mi comparecencia, un precio parecido al de las mascarillas de Coldo, siete veces superior al del mercado. Y entonces eso lo que nos ha llevado con el tiempo es a pensar en que lo oportuno es requerir una auditoría de esas visitas para comprobar que realmente se han realizado esas visitas, no hay duplicidades o no hay algún tipo de intervención o de actuación irregular. Esto también viene de la mano de que ya en su momento la Fundación Nacional de Prevención de Riesgos Laborales lanzó 200 demandas contra comisiones UGT por este mismo tema. Visitas dobles, que estaba la misma persona a la vez en Valencia o en Badajoz y que se hacían visitas por la misma persona a la misma hora, el mismo día. Es yo motivo 200 demandas por parte de la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales Estatal y a raíz de eso pues nosotros queremos saber también que se revise toda la documentación y ver que realmente se ha cumplido con la legalidad de todas estas visitas. En cuanto a la otra auditoría que se pretende iniciar por el cambio del precio del alquiler del edificio donde se ubica el Servicio Regional de Relaciones Laborales, el SERLA, Veganzones ha informado que desde su consejería se ha estado revisando toda la documentación y se ha encontrado que en su momento se pasó de un alquiler de 28.000 euros a otro de casi el doble. Bueno, nosotros hemos estado revisando toda la documentación como no puede ser de otra manera hemos encontrado que en su momento se pasó de un alquiler de 28.000 euros a otro de casi el doble y por lo tanto nos pareció raro que además se contratara por 15 años un alquiler de un instrumento o de una fundación cuya financiación depende enteramente en estos momentos por lo menos de la Junta de Castilla y León. Por lo tanto nos pareció extraño y lo único que queremos es total transparencia de que no ha habido ninguna irregularidad en esa contratación. Y además el consejero de Industria, Comercio y Empleo Mariano Veganzones ha informado que si encuentran irregularidades se van a iniciar los expedientes oportunos. Si hubiera alguna irregularidad iniciaríamos los expedientes oportunos para que se incoase la tramitación administrativa oportuna y si hubiese alguna irregularidad penal pero esto ya es mucho avanzar pues lo pondríamos en manos de quien corresponde en sede judicial pero de momento estamos en fase de informativa de revisión de la documentación para si hay algún indicio iniciar las actividades que consideramos oportunas. ¿Y qué dicen al respecto los sindicatos? UGT ha reaccionado hace apenas unos minutos a estas declaraciones por parte del consejero y también las realizadas durante el día de ayer por el director general de Trabajo y Riesgos Laborales de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta por Fernando de la Parte. Desde UGT le recuerdan al propio director general que él mismo firmó y fijó el precio de la subvención destinada a prevención que ahora considera desmesurada. Vamos a escuchar al secretario general de UGT en nuestra comunidad. Vamos a escuchar a Faustino Temprano. La UGT de Castilla y León en primer lugar muestra sorpresa y estupor. En primer lugar habla exclusivamente de los sindicatos, no habla de la patronal cuando los programas de prevención de riesgos laborales eran para los sindicatos y para la patronal. Esto nos lleva a que existe una persecución por parte del director general de Trabajo hacia los sindicatos de clase que este hombre además tiene mala fe. Hay que recordar que los programas de prevención de riesgos laborales los firmó el propio director general de Trabajo el que ahora pide una auditoría. Se firmó un convenio, convenio firmado por las partes y la firma por parte de la Junta de Castilla y León era del propio director general de Trabajo. Y vuelvo a resaltar, las condiciones las puso él y una de las condiciones es que para recibir la subvención en su ejecución teníamos que tener una auditoría externa. Por lo tanto la auditoría ya la hemos tenido. En segundo lugar, cuando hablan del precio por las visitas a los delegados de prevención, el precio lo fijó él. Y quiero recordarle que UGT bajó bastante el precio de lo que puso el propio director general de Trabajo. No obstante, quiero recordarle al director general de Trabajo que la salud laboral de los trabajadores no tiene ningún precio. Vive Castilla y León en Viverradio con Iván Álvarez Y vamos a escuchar ahora al presidente de la Junta de Castilla y León Alfonso Fernández Mañueco que esta mañana ha vuelto a visitar igual que hiciera ayer la localidad burgalesa de Miranda de Ebro en esta ocasión para visitar las instalaciones del nuevo centro logístico de Aldi el primero de la compañía que se ubica en Castilla y León y el séptimo en el territorio nacional un Alfonso Fernández Mañueco que ha reiterado el compromiso de la Junta con el polígono de Ircio situado en Miranda de Ebro. El enclave industrial de Ircio es desde luego una ubicación fantástica y yo quiero deciros que desde el gobierno de Castilla y León tenemos el compromiso con Miranda de Ebro con el polígono industrial de Ircio ¿Por qué? Porque para que haya empleo necesitamos proyectos empresariales para que haya empresas que se puedan instalar necesitamos suelo industrial y el polígono industrial de Ircio es uno de los más atractivos del norte de España estamos hablando de 250 hectáreas una inversión de 70 millones de euros que hicimos desde la Junta de Castilla y León cuando se construyó este polígono hoy da más o menos empleo en torno a 700 puestos de trabajo y tiene una ocupación entre el 50 y el 60% del polígono industrial Como decimos son declaraciones del presidente de la Junta de Alfonso Fernández Mañueco en la presentación esta mañana de la nueva plataforma logística de Aldi en Miranda de Ebro cuenta con una superficie operativa de 40.000 metros cuadrados y va a crear 130 puestos de trabajo directos además con la posibilidad de aumentar esta cifra según vaya avanzando su actividad Ha aprovechado también el presidente de la Junta para destacar la importancia de Miranda de Ebro como potencia logística de Castilla y León Hay que insistir en que Miranda es una potencia logística clave para la competitividad industrial y desde la Junta de Castilla y León lo estamos impulsando La situación estratégica que tiene Miranda es ideal para la expansión comercial de cualquier proyecto nacional Habéis hecho una inversión de 50 millones de euros Habéis erigido una edificación de más de 40.000 metros cuadrados Ya se ha dicho Son unas instalaciones de vanguardia Ya se ha dicho Se ha apostado por la eficiencia energética tan importante en el mundo actual Muy respetuosa con el medio ambiente que creo que es una seña de identidad que destaca Aldi Yo creo que ese es el modelo de desarrollo que queremos para Castilla y León cimentado por un lado en la modernidad en la innovación pero también en la sostenibilidad y en la calidad Lo habéis dicho 130 puestos de trabajo nada más empezar entre personal de administración y servicios personal logístico con capacidad de seguir ampliando Y nos vamos a despedir después de repasar la actualidad política como siempre escuchando la previsión meteorológica la información del tiempo Daniel Angulo compañero muy buenas tardes Hola Iván muy buenas tardes muy buenas tardes amigos oyentes de Vive Radio Hoy hemos amanecido también con ambiente frío lo típico en marzo marzo marciador de noche frío y de día calor y eso es precisamente lo que vamos a tener hoy Las temperaturas mínimas pues estuvieron sobre los 2,5 bajo cero por ejemplo en Villafría en el aeropuerto de Burgos 1 bajo cero hubo en el centro de la capital 0,2 décimas tan solo hubo en Palencia 2,2 positivos eso sí en Valladolid 1,3 en León 1,5 en Zamora 3,7 ha sido la mínima de Salamanca 6 grados han tenido en Ávila 4,7 en Segovia y 1 bajo cero en Soria y la mañana pues ha transcurrido con ambiente soleado viento en calma lo que está favoreciendo como estamos comprobando y muy bien un ascenso de temperaturas con respecto a ayer hoy habíamos anunciado que vamos a tener máximas cercanas a los 17,18 grados en gran parte de Castilla y León 17,18 por ejemplo se esperan en Valladolid en Salamanca en Zamora en Soria a Burgos se van a quedar sobre 16,17 grados que no está nada mal estamos en esa semana que casi todos los años nos osequia marzo una semana de tiempo anticiclónico y de temperaturas muy suaves mañana tenemos un pequeño cambio va a formarse una borrasca en el sur de España que hará que aumente la nubosidad ya a partir de primeras horas de la mañana empezarán a entrar nubes medias por el oeste por Zamora León Salamanca y luego esas nubes a lo largo de la tarde especialmente se van a ir trasladando al centro Valladolid Valencia Ávila para por la tarde ya al final y por la noche quedarse los cielos cubiertos en toda la región mañana las temperaturas con tanta nubosidad van a bajar aún así van a seguir suaves las máximas por ejemplo en Ávila Burgos León Palencia van a ser de 16 grados 17 de máxima van a tener en Segovia Soria y Valladolid y 18 tendrán en Zamora si esperamos algunas lluvias pero van a ser poco importantes y van a afectar especialmente por la tarde a zonas de Salamanca de Ávila del sur de Segovia y luego ya por la noche se trasladarán a zonas del sur de Burgos Sierra de la Demanda también la Sierra de Urbión pero insisto que serán chubascos débiles para el viernes por la mañana todavía tendremos esa borrasca rondando por nuestro territorio dejando algunos chubascos pero irán remitiendo rápidamente según avance la mañana el viernes ya vuelven a subir las temperaturas porque las nubes irán dando paso a claros y atención para el fin de semana porque vamos a tener un ambiente primaveral lo iremos contando buenas tardes a todos y mañana volvemos con más Vive Castilla y León estamos pendientes lógicamente de lo que ocurra en el pleno de las Cortes a las cuatro y media comienza la primera sesión y mañana jueves desde primera hora reanudarán con la segunda sesión de ese pleno les dejamos en compañía cuando nos acercamos a las tres de la tarde de los servicios informativos de Vive Radio nosotros volvemos como decimos mañana con más Vive Castilla y León pasen buena tarde sean felices adiós